Arrestaron a la pareja acusada de asesinar a una señora en Kendal. Y parece que ya hay una confesión. Gina Romero nos habla del tema. Gracias, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. La pareja de arrestados residía aquí en esta casa móvil de Florida City y gracias a que ellos utilizaron los cheques de la víctima para poder cambiarlos por efectivo, las autoridades pudieron arrestarlos. Pero lo más impactante de este crimen es que todo se cometió con una niña de tres años quien se encontraba en la parte trasera de la camioneta que atropelló a la abuela de Kendal. Con una actitud desafiante, esta mujer enfrentó a la justicia después de confesar el horrendo crimen de una abuela residente de Kendal. Liz Corcho fue arrestada junto con su novio Carlos Mujica, cinco días después del asesinato de Vicky Philly, quien se negó a entregarles su cartera. Confesó por algo sin abogado. Esta tarde, hermanas y tías de Corcho de 33 años declararon que sufre de problemas mentales. Él no sabía lo que había pasado. Ella estaba manejando y ella aceleró. Ella aceleró, pero ella no vio. Nada más parece que le dijeron salera y ella acogió. ¿Ella estaba bajo los efectos del alcohol o drogas? A lo mejor. Corcho indicó que después de seguir a la víctima hasta su casa, observaron que ella se bajó del auto e inmediatamente intentaron quitarle la cartera. Philly, de 66 años, se enganchó a su bolso, mientras la pareja la arrastraba varios pies de distancia con la camioneta. Aquí estaba la víctima en este centro comercial, mientras era vigilada por la pareja que se encontraba estacionada dentro de su camioneta en este lugar. Y disculpa a la familia, le mando de mi corazón, no sé si no muy bien, mis condolences. El individuo continuó en el hospital después de que este jueves en Florida City se enfrentara a las autoridades que le dispararon. Y en estos momentos, detectives del Departamento de Homicidios de la Policía de Miami-Dade están revisando un video de seguridad donde se ve claramente cómo la camioneta siguió el vehículo de la víctima hasta su vivienda. Para América Noticias, les informó Gina Romero.